Te perdí desde el rincón natal, tras un sueño de distancia Sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia Volvía de beber sin voz, moría en un camino Y me marché del medio atrás, la maldición sobre los dos Y este es el pago que me da Y ahora no lo reconoces, me borro tu ingratitud Y aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra cuenta Y algún día llorarás, todo el daño que me haces Y debo que soñarme paz, por cariño y nada más Y ahora no me voy a conocer No se juega con un corazón Como vos, pases conmigo No pongas ejército grande Buscarte con miedo, daño y hallarte en mi castigo Y yo no sé cómo pude fingir Este asombro en mi presencia Yo que soñaba en la nación De mi pasarte hoy reír Y si son ti, San Lucío Y ahora no me conoces No me borro tu ingratitud Y aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra cuenta Y algún día llorarás, todo el daño que me haces Ay, tengo que sentarme paz, por cariño, nada más Y ahora no me conoces ¡Bravo! 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 ¡Muy que sí!